Hola amigos y amigas, muy buenos días. Mi nombre es Linda y hoy quiero que me acompañen a preparar la comida de hoy. Vamos. Miren, yo ya me adelanté, así es como yo voy a iniciar la comida de hoy. Vamos a llevar a cocer tres papas partidas en varios trozos para que esté pronto que vamos a hacer un puré. Y también, miren, aquí voy a agregar ocho tomates. Vamos a recorrer los tomates hacia atrás porque voy a empezar con la carne. Ponemos la sartén a que agarre temperatura. Vamos a ayudar a la carne a que, pues a darle un poco de grasa. Vamos a llevarla aquí. Es una libra de carne molida. Vamos a agregar un poco de color. Y un poco de picante, picor, como se diga, chilosito, cayenne, un polvo. Aquí también le vamos a agregar un poco de pimienta negra recién molida. Y, pues no debe de faltar caldo de pollo en polvo. Un poquito. Seguimos. Tapamos. Miren el color que agarró con el cayenne en polvo. Vamos a agregar una cuchara. Una cucharita de ajo. Y un poquito de ajo en polvo también. Cebolla en polvo. Esto no es sal. Solo es para que dé sabor. Miren, esto ya, pues ya está. Vamos a apagar. Porque ahorita vamos con el siguiente paso. Dejamos. Vean, estas papas ya están. Vamos a drenarlas. Aquí tenemos ya las papitas bien drenadas. Vamos a agregarlas a la carne. Y machacamos. Solo le había puesto a la carne un poco de consomé de pollo en polvo, que tiene sal, pero a las papas le falta sal. Vamos a agregarle su pizquita de sal. Y esta parte ya está. Esto ya está. Lo apagamos. Y reservamos. Vean, los tomates ya están y no son ocho, son siete. Agreguemos al vaso de la licuadora. Así. Y aquí vamos a agregar un ajo grande. Agregamos sal. Tapamos. Ya está bien licuada. Vamos a hacer el siguiente paso. Agregamos un chorrito de aceite. Vamos a llevar aquí. Aguisar. Así. Tapamos para que hierva bien. Vean, ya está hirviendo. Vamos a agregar una pizquita de consomé de pollo en polvo. Y un toquecito de orégano. Revolvemos muy bien. Tapamos. Y apagamos. Esto ya está. Acompáñenme a preparar estas enrolladitas de carne molida con papa. Vamos a enrollarlas muy bien. Vamos a dejarlas ahí. Y la papa no va a dejar que la carne molida se nos salga por los lados. Vamos a seguir enrollando. Ya están bien condimentadas. Quedó sabroso todo. El relleno de estas enrolladitas. Vamos a seguir así hasta terminar. Pues vamos a ver cuántas se completamos. Hablé con mi hermana, la mayor. Se llama Marta Silvia. Ella es bien flautera. Bien. Ella enrolla mucho tortilla de maíz. Y le dije, para que no se te salga el relleno, ponle el tip ese de harina con agua al engrudo. Me dice, no, hermana. Mira, así no andas batallando. Así me dijo. Pero pues el truquito de la harina con agua es efectiva. Vamos a hacer ahora el truco de mi hermana, la mayor. Dice, así las dejas y así las acomodas. Ahí se te van a quedar y no se te van a abrir. Confío en ti, hermana. Hola, saludos para su familia. Para todos sus hijos y nietos. Porque mi hermana ya es tatarabuela. Es la mayor y es que sigue abuela, bisabuela. Ya es biscaüela, mi hermana, la mayor. Saludos para todas las abuelas del mundo. Comencemos. Saludos para todas las abuelas del mundo. Pues preparemos estas enrolladitas. Vamos a ponerles cuatro. Yo voy a servir con cuatro. Voy a ponerle su repollo. También voy a agregarle aguacate. Miren qué ricas enrolladitas. Así. Voy a agregarle su aguacate ahí. Vamos a poner, vamos por la salsa. Aquí tenemos la salsa. Vean. Aquí les dejo la comida de hoy. Espero la preparen. Y la disfruten como lo voy a hacer yo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.